Bueno, seríamos en el ambiente del futuro, que hubiera más empleo bien remunerado para todas las personas y pues que hagamos conciencia más que nada en el daño que le estamos haciendo al medio ambiente porque no es de eso cuando estamos destruyendo el planeta y nos afecta a todos tanto el trabajo, la economía, el clima que encuentran todos los gente Gracias